Le llueve sobremojado a Samuel García. El anuncio realizado por Elon Musk, dueño de Tesla, acerca de que se aplazaría la construcción de la Gigafactory que estaba proyectada en Santa Catarina, le cae como balde de agua fría al gobierno de Nuevo León. Esta inversión se ve cada vez más lejana y significaba 10 mil millones de dólares de inversión, cosa que le pega duramente a las finanzas del Estado. Estamos atravesando por una crisis derivada de la tormenta Alberto y todos los daños en la infraestructura que se realizaron, tanto en la zona metropolitana como en el resto del Estado. Al no tener un seguro de prevención de catástrofes, este dinero inmediato para sustentar la reconstrucción cada vez se hace mucho más lento. Y no solo falta la reconstrucción de eso, de todo lo que decidió Alberto, sino que también faltan las obras que están suspendidas. Obras que, por cierto, tienen que ver con Tesla, como el monorrel desde Santa Catarina hasta Miguel Alemán. Las crisis que estamos atravesando en el Estado, como es la movilidad, como es la falta de agua y todas las obras de agua y drenaje que también han quedado al descubierto, se escucha y se ve que no tienen para cuándo. Este año sin duda será uno de los peores de la administración de Samuel García. Y apenas es agosto. Esperemos a que termine el año, pero definitivamente en el año 2004 será un año que no va a poder olvidar. ¿Tú qué opinas sobre esto? Déjame tu comentario aquí abajo. Quiero escucharte.